En su máximo nivel se encuentra este torneo de microfútbol que reúne a grandes equipos de la ciudad que se destacan por sus buenos jugadores y que hasta la fecha ha mostrado apretados resultados en cada una de las fechas desarrolladas. El torneo va para la segunda semana de competencia, satisfecho por el nivel de los partidos, mira que son partidos muy parejos, el nivel está, podemos decir que alto. Un torneo que año tras año lo vengo realizando en Aguascalara, un torneo que era fijo en Aguascalara, hoy en esta versión le di vida libre para utilizar la cancha del barrio Gaitán. El organizador del torneo destaca además la reactivación del deporte que se ha venido desarrollando en este sector de la ciudad y que permite tener activos a los amantes de este deporte. El proceso tiene un nivel bueno, la diferencia de puntos es mínima y pues sí hay equipos destacados como Castel Médica, Sergio F.S. Fútbol Club, está un equipo nuevo que se llama Amigos del Deporte, entonces está bien, está parejo, gracias a Dios. Sí, la verdad que el nivel es bueno, es un deporte que es de barriada, el microfútbol es de barriada y como tal pues se presentan buenos partidos. Invito a la gente amante del fútbol de salón, al microfútbol, que los días lunes y miércoles en el barrio Gaitán a partir de las 7.30 y los días martes y jueves en la cancha del barrio Aguas Claras con el mismo horario de 7.30 y 8.30. La invitación queda abierta para que los amantes del microfútbol vayan a disfrutar de cada uno de los partidos de este torneo de microfútbol que se desarrolla en el barrio Aguas Claras. ¡Gracias! ¡Gracias!